Gracias. 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 ¿Cuáles son? Que nos pueda ampliar un poquito más la información. Bien. Es sencillo llegar a la Procuraduría. Lo que buscamos no es ser una institución burocrática. Los trámites que pueden tramitar ante nosotros duran aproximadamente tres meses. Es un trámite flexible, es un trámite expedito. Lo que buscamos es aclarar la situación, porque la Procuraduría se erige como una autoridad frente a la autoridad, precisamente para que no se vulneren derechos de los contribuyentes. ¿Hay algún catálogo, abogado, en el cual encuadren las conductas o las posibles vulneraciones o afectaciones hacia los contribuyentes? Sí. Un tema que nos ha complicado mucho desde que está esta representación en Zacatecas es de las devoluciones de impuestos federales. Hay complicaciones en estos trámites, de pronto hay requerimientos excesivos, se están dilatando los procedimientos, se rechazan deducciones. Y en toda esta serie de problemáticas que se van presentando, dependiendo la razón de negocio del contribuyente, es donde tenemos que apoyarlos para que puedan obtener en su momento un saldo a favor. Otro tema que ha sido muy sensible, porque la defensa que da esta Procuraduría es de carácter social, es a las personas que a lo largo de una vida laboral retiran su seguro de oro para el retiro, el denominado SAR. Y estas personas estaban siendo objeto de una retención por parte de la FORE de un 20%. De un 20% dado que la autoridad consideraba, a través de una resolución general, que este ingreso era esporádico. Algo así como de pronto ganarse la lotería, cuando lo cierto es que estas personas de la tercera edad, a lo largo de una vida, habían acumulado este ahorro. Lo que hizo PRODECON en la defensa era que se reconociera que la verdadera naturaleza de este depósito que se le hace conocido como SAR, debería ser tratado como un sueldo de salario. ¿Cuál es la gran diferencia? Si a una persona de pronto le depositan 500 mil pesos, la retención del 20% es de 100 mil pesos. Con esta defensa, gracias que incluso ya fue resuelto por la Corte como favorable, lo que buscamos es que con este nuevo cálculo la retención sea algo así como a una quinta parte, que reduzca un 20%, lo cual ya juega para el contribuyente en su cálculo anual y es un gran beneficio. Aquí en la delegación Zacatecas tenemos cerca de 65 jubilados a los cuales se les está apoyando con estos medios de defensa legal gratuitos, no solamente de aquellos que estén recibiendo hoy en día su depósito de seguro para el retiro, sino aquellos que lo recibieron en 2015, 14, 13, porque jugamos con esa caducidad de facultades. Muy interesante lo que nos comenta el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Usted, si es jubilado, nos está viendo, acérquese, nada pierde con acudir a donde están ubicados y desde luego recibir la asesoría, tienen asesores. Yo le preguntaría también, Procurador, ¿dónde están ubicados? ¿Cuál es la dirección? ¿Hay algún teléfono, alguna página en internet que nos están viendo? Claro, claro. Estamos ubicados en Callejón San Roque, número 240, aquí en el centro de Zacatecas. El número telefónico es 492-922-1919. Nos pueden contactar también vía correo electrónico en delegacionzacatecas.prodecon.gov.mx. Incluso si quieren enviarme la asesoría o la duda personalmente, yo los puedo atender. Es fernando.guzman.prodecon.gov.mx. Tenemos un portal, Prodecon, www.prodecon.gov.mx. Y es tan sencillo llegar a la Prodecon que solamente se necesita que un contribuyente tenga el ánimo de alzar la mano y manifestar un desacuerdo si así corresponde. En caso de que no sea procedente, ustedes canalizan, por ejemplo, que sea alguna otra instancia. Que alguien crea en alguna tarjeta de crédito, que es muy típico, es muy común, que carguen algún seguro o que hay alguna deducción. Es lo que pasa, yo creo que cualquiera de los amables televidentes nos ha pasado por ahí un cargo extra o una deducción. Ahí ustedes asesoran en caso de que no sea su competencia o si sea su competencia. Sí, claro. La asesoría de Prodecon lo que busca es ser integral, pero cuando hablamos de algunas cuestiones que no puedan entrar dentro de la competencia de la Procuraduría, también brindamos la orientación correspondiente. La orientación para que el contribuyente pueda ser canalizado en su momento a la instancia que corresponda conforme a derecho. Pues muy interesante esto que nos comenta el licenciado Fernando Adán Guzmán Castellanos, quien es procurador de la defensa del contribuyente, donde brindan, como ya le comentábamos, asesoría, consulta, representación legal, defensa, quejas contra actos o omisiones de la autoridad. En estos momentos estamos también recibiendo una llamada del teleauditorio y dice la señora Carmen Ortega, delegado, dice es una institución inútil, no trabaja más que a la par del SAT, que sí se necesita construir instituciones para corregir. Está pésimo. Señora Carmen Ortega, muchas gracias por su llamado. Y pues aquí está el delegado, que obviamente pues está tomando nota puntual de su amable comentario. Pues es lo que nos dice la señora Carmen Ortega. Se lo dejo, señor delegado, algo que tenga que decir al respecto. Bien, aquí sí me gustaría enfatizar que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es una institución pública, pero que goza de autonomía. No dependemos de ninguna Secretaría de Estado y precisamente no se pudiera entender una institución que lo que busca como misión es defender al contribuyente que goce de esa autonomía. Por ello, debe de perderse de la vista cualquier pensamiento en el sentido de que trabajamos con el servicio de administración tributaria. Tenga la tranquilidad de que encontrará una institución que lo que buscará siempre es apoyarlos ante cualquier problemática fiscal. Pues ahí lo tiene una institución autónoma que goza de autonomía en ese sentido. De esta manera, pues llegamos al término de la entrevista con el licenciado Fernando Adán Guzmán Castellanos. Él es Procurador de la Defensa del Contribuyente, delegado aquí en Zacatecas, y yo le agradezco su presencia aquí a Más Noticias. Gracias y estamos abiertos para cualquier situación que se presente. Canal 9 es su casa, abogado. Te agradezco, Carlos, al contrario.